Ya estamos en vivo ya Sorry, sorry Es que está en partido de liga Ya va Un partido de manda Aquí no creo que nadie se lo compre Un Ricardo nada más El hijo lo tenga más a la idea Jeje Pipe de sobrero real Y esos gringos que lo que han hecho es romper el play 4 Cuidado Vamos Es lo que vende este reuni Listo muchacho Vamos con todo ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Guzzman! A sacar desde el fondo ahora! Bueno, Fernando ¿Qué hacemos? ¿Una fiestita? ¿Se puede? Ahí la lleva bien atadita la pelota Se ha cruzado en la línea del disparo El arquero de rebote Ahí tiene la pelota y en campo contrario Y sigue con la pelota Guzmán Velázquez ¿Cómo van tocando la bucha? El trabajo de la defensa Ahí se viene la transición a toda velocidad Bien ahí el árbitro, tiro libre Pelota al área A ver en qué termina esto Remate Atacador impresionante Con el disparo ahí nomás Y ahí se viene el tiro de esquina en la caldera Juegan desde la esquina Se viene el tiro de esquina al área Ahí están rechazando la pelota No pasa nada con esto El árbitro que dice Que hasta acá llegamos en la primera parte 1 a 0 Mira, no estaba la opción esa De pegarse la banda Sí, tiene que leer flechita Flechita para arriba Y flechita para la derecha Ok Lo que consigo ahorita Es pura nieve No joda Y le puse la zanahoria también Este es el arranque del segundo tiempo Vamos señores Queremos ver más goles Y ahí se viene el tiro de la chance Era una oportunidad clara Y no logran aprovecharlo El peligro se esfuma Tendrá que tener cuidado Con la pelota Bajo esta presión Guzman Qué buena entrega Esto puede terminar el gol Ahí salió el arquero A buscar la pelota Ojo con este pase Y ahora Rincón Pega en el palo No hay portero Sin suerte Dicen Parecía que entraba Ahí la tiene Y en sus manos El arquero Queda poco tiempo Quedan menos oportunidades Está claro Y el protagonista De este partido Es el arco Esa pelota Se va por el costado Inlateral Este muchacho Ni con la mano Da una pelota bien Rincón Se le están prestando Todo Esto puede terminar el gol Pelota que se va desviada Vaya Si estemos cerca Si no se hubiese cruzado Ese jugador Hubiera sido Un golazo Corta bien Esa pelota Será que se viene el gol ahora Buen centro Y el cabezazo Fuera Estaba para pegarle Perfecto Pero no saltó bien Guzmán Hay que dos Solo él Y el arquero Y la gloria Además Cayó Qué triste gol Y vale un gol Que duele gritar Duele gritar Pero es la realidad Fernando No están jugando bien Y las posibilidades De descenso Se lo han ganado Por méritos propios Y por ahora El marcador Estamos a Ciro Esta puede ser buena Era buena el ataque Pero se esfuma Qué buen servicio Lo deja de caer el gol Ay Orso Ay pero a Pina Se pudo haber aguantado Un poco ¿No? Willis Velásquez Ojo muchachos Hay que meter la pelota Dentro del arco Mucho pase Poca definición Tienen la bocha Y se van volando Han cedido la posesión Se les ha ido la posesión Ambicioso el traslado Para meter ese balón Entre líneas Espectacular Espectacular traslado Ha notado el gol Y el arquero Ni siquiera estaba presente Sin arquero En la portería El sueño De todo Kielan Sí Es lindo Solo ante el arco Pero Quedamos Líder La única buena noticia Que tiene este equipo Es que la goleada Está a punto de terminar Pierden el balón Tiene mucho espacio Para la banda De los rivales Ahí están rechazando La pelota No pasa nada Con esto Esa pelota Ha salido En lateral Bien abierto Ojo Cristo Jugada Que no termine en nada Ya lo rechazaron Fuertemente Quedan 10 minutos Por jugar Escucharon 10 minutos Han regalado La posesión Creo que lo único Bueno del partido De hoy Es que Saben que necesitan Acustar muchas tuercas Si quieren salvarse Del descenso Para la próxima fecha Tiene una gran oportunidad ¿Lo aprovecha o no? Poco los hinchas Visitantes Que llegaron al estadio Pero suficiente Como para que se escuche Ahí en el fondo El abran en las puertas Y déjelo salir Los hinchas Locales En silencio Y me parece Gana de volver acá Y muy asustado Muy asustado Porque realmente No se esperaban Ver un partido así Un equipo tan dominante Como es el visitante Y un local Que prácticamente No existió Lo que llevamos de partido Otra vez La pelota Vuelve al área En busca de un compañero Pelota que va larga Se quita el balón De encima Liberándose de presión Ni en la previa Ni en la previa Imaginaban un partido Tan fácil Como el que han enfrentado Solo dos minutitos Le quedan al partido Guzmán Guzmán Esa pelota No es más de ellos Un pase que llega temprano Al área Y le cae otro gol Este equipo Que necesita Una canasta más grande Hasta que llegamos El equipo local Ha recibido Un golpe durísimo Un golpe durísimo O Gracias. 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 Mientras todos están de vacaciones, se llegan alquilando su casa y yo voy a tener la mía. Llamo a ahí pequeños. Venga, para que vamos de muñequito. Donde está movies note, entonces Ihnen tantos. Gracias. 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 Porque el perro de Palomino siempre se pone él. Debería dejarme las penales a mí. Aunque sea algo hacer en el equipo. No joda. Ah. O sea. Es culpa mínima. Ja. Ay. Sí. Luis. Esos MSO hoy no seに un culo. Dijo. Giorti. La tienen y la regalan. Joda. Y es culpa de las de atrás. Ajá. Pisemos. Para señalar para atrás Miren si ustedes adelante Que no hacen un culo Ni un tiro A los cuatro que están arriba A Gabo y Felipe y Contente a los culpables A Junke porque no le pueden decir nada Joder Usted que cree Yo observo Pincat yo Jajaja Jajaja Clima maravilloso Un estadio que se ha adornado Para la ocasión Montilivi vive hoy una fiesta Le saluda Fernando Palomo Al lado de Matador Mario Alberto La tranquilidad puede llegar hoy Para este equipo Cuando le quedan todavía encuentros Por disputarse el torneo Pueden salvar la categoría Será una caimanera de aquellas Un picado espectacular Un masconazo bárbaro Bueno, si bien es cierto que todavía El campeonato queda partido por delante El descenso está muy cerquita A pesar de que con un empate Evitarían un poquito el descenso Pero quedan todavía partidos Y eso es muy preocupante Atentos Todos Paren las rotativas Hay tiro de esquina Y ahí se viene el tiro de esquina A la caldera Pelota que cae directo A los puños del arquero Y ahí está Le dicen bye bye Chau A la pelota Quiso anticipar el pase Se encontró adelantado Esa pelota que va por la banda Esa pelota es buena Cuidado Han sido pacientes Y juegan Y juegan Y juegan Esperando el espacio Vaya oportunidad Que se acaba de perder Entra bien Y se escapa la pelota Ahora se saca de manos Se queda con la pelota Después de la entrada Y se anima a darle Ha llegado muy bien A quedarse con la pelota Ibrahimovic Ahí se viene Lo va a tener Ese disparo Quedó en la defensa Este puede ser El de la ventaja Gol Cayó el primero Ahora decime Explícame ¿Por qué el arquero Estaba mal posicionado Fernando? La pelota Viene de un lado Y él estaba Tomando mata En el otro arco No lo sé No lo entiendo Tendría que estar Un poquito más Pendiente De lo que está pasando En la cancha ¿No? Buena intercepción Buen traslado De pelota Llegó la bocha Al área Y la rechazan John Que ahí la tiene Y no la pierde De una maravilla Señoras y señores Termina el ataque Ahí va avanzando Con la pelota Fácil recuperación Del balón Va la pelota Larga Y parece que va a llegar Bien arquero Pero sigue en juego Esa pelota Esa pelota ha salido En lateral Tiempo para centrar Tiene Le dan espacio Además Gran corte Defensivo Velázquez Perdieron la pelota Bien abierto Cuidado Que pueden terminar En gol Se queda Con el balón De nuevo En su propia área La defensa Se quedó Congelada Con esa bocha Que se va demasiado Larga Aplauso igual Y acaban de perder La pelota Enorme pase Para que su compañero Lo alcance Y defina quizás Y han conseguido Alejar El peligro Era buena Velázquez Guzmán Esto parecía falta Pero ha dejado Seguir el juego Ahí se le fue la bocha Tiene mucho espacio Por la banda ahora Ha conseguido Muy bien Ese balón Ochoa Bien ahí Ese pase Filtrado ¡Ay! Trabajo De la defensa Se queda Con el balón El arco Está cerca Así como que El agua Moja Este falta Velázquez Ha entrado Con fuerza En vía La pelota Lateral Una pelota Regalada Romero Y ahora Entra por la banda Atento Con el pase Bueno El arquero De rebote Y se queda Con la pelota El arquero Antes Igual Sacó Un remate Maravilloso Parece que tuviera Pegamento En las manos No se le escapó Ni dio De rebote Tampoco El árbitro Que dice Que hasta acá Llegamos En la primera parte 1 a 0 Llegamos Llegamos Gracias. Todo en orden, señor árbitro. Cuando usted quiera, podemos comenzar en el segundo tiempo. A continuación, el lateral. Han cedido la posesión. Machirano. Llegan a sacarle la pelota, pero sigue perdida. Se le fue la pelota. Ahí lo encontró bien metido entre líneas. Atento a que se vio en ocasión. Y esta jugada no llega a nada. Se les ha ido la posesión. Gran trabajo defensivo. Romero. Romero. Ochoa. Grompos, si puede ser. Ya lo vieron como tapó la pelota. Ahí levanta el balón, alejándolo del área. Ha levantado la bandera el asistente. Ha adelantado. Velázquez. Le queda todavía media hora al compromiso. Sigue adelante. Buena conducción. Había peligro y lo desarmaron ahí nomás. Velázquez. Y llegó a la pelota y no le costó mucho. Romero. Romero. Gol. Mario, me parece. Hay que agarrar maletas y viajar al descenso. Bueno, todavía las posibilidades están de seguir en esta división. No sé si será la semana que viene o cuándo. Pero necesitan marcar hoy dos goles que para mí es imposible. Esa pelota cruce el área y lleva fuego. Corta bien esa pelota. Queda claro el Sorsay. Velázquez. Solo 20 minutos le están quedando este partido. Avanza firme con el balón. Árbaro. Ha sido bueno ese corte. Tiro de esquina justo al corazón del área. Ahora se viene un saque de meta. ¡Viva! 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 Quiso anticipar el pase. Se encontró adelantado. Gran servicio pegado a la banda. Ibrahimovic. Atajado, Marón. Esto es penal, Marión. Es increíble. No se pueden cometer estos errores. Enorme, pero en serio lo ha atapado. Enorme, pero en serio lo ha atapado. Le pegó muy mal, pero viene el arquero. Tiro de esquina al centro del área. No, hombre, jefe, dedícate a jugar más, que es mejor. Antes de entrar a la cancha, el objetivo de este equipo era sencillo, conseguir un empate y salvarse. Parece que la cosa se ha complicado y muy fuerte abajo. Esto debería ser tarjeta. Si fuera repartidor de pizza, las llevaría todas antes de los 15 minutos. Lateral como resultado de ese cabezazo. Hay oportunidad de cruzarle y hacer daño. Ha llegado a atapar muy bien. Se ve presionado en el fondo. Buen traslado de pelota. Cuidado, que pueden terminar en gol. Gran centro. Ahí están rechazando la pelota. No pasa nada con esto. Ahí va con la pelota cruzada. John. Como el banando, un hilo metió ese pase. Gol. Queda poco tiempo, pero están achicando la distancia. El tiempo no es demasiado, pero el gol del empate puede llegar. El cartelito que nos dice que le suman dos minutos al partido. Ha sido una decisión difícil para el árbitro, pero la bandera ha salvado una ocasión clara. Por eso lo tienen esta defensa ahí atrás. Bárbaro para cortar. Ojo, que va pasada. Rechazas en el juego. Ha llegado justo para salvar a su equipo. Fue realmente increíble, Fernando. Esa pelota iba derechito el gol. Se termina el partido y vaya pesadilla para el equipo visitante y para todos aquellos que fuimos testigos de una derrota que no tuvo respuesta. Hoy el resultado, a pesar de no haber sido por goleada... ... ... ... ... ... Gracias. Gracias. OLE, huevo. Mira, pender, sube, pues. Ya veo que vaya. Vamos a echarle bola, pues. Dale, güey. Venga. Dame, dame, vá. Dame, eh. Pende la cabeza, Raizo. Paso a rogate. Ah. Pende la cabeza. Que joder. ¿Van a invitar o invito yo? No, porque tu lo regañas ¿Y la loca de Jordi? ¿Por qué no van a jugar a la loca de Jordi? Porque Gabo le dijo que le iban a coger la mamá Gabo le dijo que le iban a coger la mamá ¿Eso es lo que significaba eso, no? No, yo le dije a Pinka Le pregunté a Jordi, tú eres Y se conectó Ah, por eso fue Que gallina es ella, ese negro ¡Chumbo! ¡Gracias! ¡Gracias! Daniel ¿Daniel regresó? ¿Cuándo? No, vocal, también se llama Daniel No, Luis No, ese se fue Casi le mentan hasta la mamá Yo creo que a Jordi no decía nada ¿Quién es Daniel? ¿Quién es Daniel? ¿Es conmigo? Digo Ok Dime, 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 ¿qué pasó? Mira Tienes que Dime, ¿qué hice más? Dime, ¿se me acuerdo? No, no, cuando Cuando la pelota venga Por el otro Por el otro lado De donde nos vamos nosotros Se está escuchando un video Lo que es que yo no te escucho Que voy a ver ¿Vos no escuchas? ¿Qué va? No se escucha nada Ok Daniel, ¿me escuchas a mí? Sí, sí, yo te escucho a ti Ok Contender, dí lo que vas a decir No le puedo mentar la madre Contender, dime Yo te traduzco Dí lo que le vas a decir Que se mantenga Que cuando la pelota venga Por el otro Por la base de la lucha No se tire para allá Dí lo que Se mantenga en su posición Porque entonces No juegan Se nos filtra por ese lado ¿Ya escuchaste también? Y si puede darle a la vida Está 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 Peor que Siri Sí Pero que tenía El micrófono Que Separado ¿O qué? No Contender Tenías El micrófono Separado No Pero ahorita Si te escuchas Eso fue lo que pasó Que él estaba hablando Y yo no No lo escucho Yo escucho Una broma Lo lego Por allá O sea que Si le escucho Cuando le dije Méntale la madre Desde ahí para acá Empecé a escuchar Vámonos ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Yo sé que él está hablando Pero si escucha Listo muchachos Creo que con X Balones A del MSO Todos los balones Arraiza Y que él se encargue De distribuir ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Vamos a ganar este muchachos, Jacky Hola hola, como les va? Esperando que estén preparados ya para el partidazo que se viene desde el Keycom Stadium Fernando Palomo junto a Mario Alberto Kempes La tranquilidad puede llegar hoy para este equipo Cuando les quedan todavía encuentros por disputarse el torneo Pueden salvar la categoría Veremos un despliegue de habilidad sin igual Bueno, si bien es cierto que todavía el campeonato quiera partido por delante El deseo es... ... ... ... Gracias por ver el video. 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 Hola amigos, ¿cómo les va? Bienvenidos a Hall, Inglaterra. Acá nos encontramos en el KCOM Stadium. Fernando Palomo y el matador Mario Quimpes. Les saludamos desde esta cabina. Ansiosos estamos por saber si este equipo por fin puede quitarse la soga que ha llevado en ese cuello mientras espera por salvar hoy la categoría. Eso o lo dejará para otros partidos. Hoy Marito nos vamos a divertir viendo fútbol. Hoy jugarán fuerte. Han regalado la posición. Han regalado la posición. Atrapado el arquero. Se va a escapar por la línea de Cal. Y acaban de perder la pelota. Corta bien esa pelota. Corta bien esa pelota. Ahora que tienen la pelota hay que buscar opciones. A tocar, a moverse. Zabalala. ¡Bel disparo! ¡Se ha cruzado en el camino de la pelota! ¡Bel disparo! ¡Más Chirano! Pase, recuperación del balón. No lo deja pasar. Se queda con la pelota. Intercepteando el pase. ¡Bel disparo! ¡Más Chirano! ¡Bel disparo! ¡Bel disparo! Se les ha ido la posición. Se les acaba de escapar la pelota. Otra vez quedaron pagando. ¡Bel disparo! 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 a la pelota larga y parece que va a llegar ahí quedan las pelotas las manos de los Quiro John Velosquez yo creo que están a unos 4 o 5 toques más de que esto se convierte en una vergüenza para el rival ¿será que se viene el gol ahora? ahí se viene el cobro del tiro de esquina con el que se pueden poner arriba el público siente que sus jugadores pueden llegar al gol el córner que llega al área ¡afuera! Guzmán esta puede ser buena aquí con este lo ganan pelota que se va desviada vaya si estemos cerca si no se hubiese cruzado ese jugador hubiera sido un golazo muy buena esa entrada y se hace con la pelota un respiro de alivio tras esta recuperación esa pelota que pasa apenas por detrás pero podría sorprender al Quiro ¡30 palos del arquero! ¿ha visto eso Fernando? ¿y en qué momento? este arquero es un monstruo y ahí se viene el tiro de esquina en la caldera no le salió para nada bien el córner habrá saque de arco guzmán se asoman en la vez clara ¡bum! salió el disparo pero se escapa 0 a 0 con un tiro seguimos vamos a seguir 0 a 0 ¡wow wow! Pero cállate Vamos, hay que ganar este equipo Que no tiene nada Está peor que el equipo de Jordi No Y espérame, mire, aquí hay un gol Laterales y defensa Espera, ve Y tendremos señoras y señores Tiro de esquina El balón ha sido rechazado por uno de los defensores Y se pierde por el fondo Las víctimas Tiro de esquina al centro del área Sin problemas, el balón por el arquero Caminando, llego a esa puerta Vamos No, que pasa Dale un beso, aunque sea Dale con la trompa Y se perdió la primera oportunidad de gol Sánchez Ahí está, el árbitro nos dice que se termina el primer tiempo Nada para nadie 0-0 Bueno, la primera parte Salchicho, lo importante es que tiene salud Con el respeto que se merecen Pero 16% de presión No, no 16% de presión de tiro Pero Pero ni Mira Esa precisión Ni Jordi en Ultimate Team la tiene Regalado el balón Ay, Dios Cálmate, Felipe Sí, sí Recuerda en el 19 ¿Qué pasa? No Sí, sí Tiene espacio para sacar el cintro Si la pelota la tiene este equipo El rival no le puede hacer daño Esta es una cátedra de fútbol Juguetía con el rival a puro toque ¿Ya vieron? Mira, mira, mira Si no es culpa de ping Es culpa del control Perra Ah, no No, no Lo de Palomino Viste que dio el pase mal Dice Es que está mal el control Y si la pierde Es que es culpa de ping Ya que está Estoy controlado El portero Ay ¿Viste donde puse el portero? No Para otro año voy de portero Miren ese lateral ahí Que precioso No, ¿para qué? ¿Para qué? Mira, ve Ese pelón no Ese pelón no corre por un culo ¿Dónde va? No joda Peligrosísimo Tiro libre Esto es el momento Preciso para que el equipo Pase al frente Entró Gol Gol Este ha dado una clase de arte Marito Le ha pegado con un pincel Y es que seguimos con el partido No ciro Le queda todavía media hora El compromiso Sánchez Zabalala Ah, ¿para quién va eso? Se les ha ido la posesión Atacan por los costados Vaya, sí ¡Mátelo! La que hay lateral Eras tuya, no ya La música la pone el contrario La defensa La baila fenomenal Sánchez A la oportunidad que tiene Para mandar el centro Machirano Era su doblente Pero se ha quedado En manos del arquero Se quedó helado Y bueno, se fue la pelota El córner Córner Que va al borde del área Jugada Que no termine en nada Ya lo rechazaron fuertemente Bien abierto Sin problemas El balón por el arquero Caminando Llegó a esa pelota Han llegado muy bien A quedárselo en la pelota Machirano La defensa se quedó congelada Con esta bocha Que se va demasiado larga Aplauso igual Velázquez Ya entramos en el último Cuarto de hora de partido Y ahora que quiere meterse Por la banda Entró por puro Por acá Trata de encontrar Un espacio Palmas para el arquero No pues Abre la cancha Quiere que atacar por dentro Busca cruzarla Tratando de hacer mucho daño Machirano La recuperación No Un partido Para vivir de pie Aún no se defiende Han llegado a buscar un punto Para evitar el descenso Se están quedando sin nada Bueno las posibilidades Que tiene este equipo De salvarse Todavía están intactas Porque quedan partidos Por delante Pero El resultado De hoy en día Es desfavorable Pero con un gol Con un gol Todavía se pueden Salvar del descenso Estos aficionados No quieren perder el partido Que por ello No sea que lo pierden Que no quede por intentarlo Por lo menos El público Ese es penal claro Lo ha señalado El árbitro penal Gol Gol A grosor Ese después del perón Señores Y vemos otra vez La repetición Que bien se tiene el arquero Para el sitio Donde iba la pelota Pero esta Le pasa por debajo Del cuerpo Eso se llama Mala suerte Han recuperado la pelota Y en zona de ataque A ver quién se queda Con la mocha ahora De ahí está Este chico Nos cae Ahí va Habilitado Para definir Ay Orsay Pero a fina Se pudo haber aguantado Un poco ¿No? Díganle a Mavá Que en dos minutos Están ahí cenando Con ella Se dieron la mocha Muy buen pase Entre líneas Gran visión Le llegó limpia La pelota Maravillosa La extensión De la arquera Y la verdad Ver la actuación De este arquero Salvando a su equipo Es importantísimo Ocasión desperdiciada Hasta que llegamos El equipo Listo Nos vemos Se cuidan Nos vemos en enero Sea un caso Ahí tenemos Una oferta Ahí pendiente Así ¿Qué? No No Gracias.